Bueno, la verdad que es el primer objetivo que teníamos, pero tenemos que afrontarlo igual porque tenemos que intentar pelear por la segunda posición que es muy importante y vamos a por los tres puntos igual que hasta ahora. Sí, sí que es verdad que hemos pasado un par de baches malos, pero bueno, creo que al final todos los equipos pasan por eso a lo largo de la temporada y la diferencia entre los que se quedan y los que siguen es cómo respondes ante las dificultades y bueno, creo que hemos salido bien y ahora estamos en un muy buen momento. Sí, estoy muy contento, sobre todo del grupo humano que hay, de cómo hemos afrontado, como te he dicho anteriormente, las dificultades esta temporada y bueno, y de cómo afronta el equipo este tramo final, como yo pienso, está todavía por ver la mejor versión del equipo, pero vamos hacia ello. Bueno, estamos pues con un poquito de pesadez, de lo normal, pero yo creo que vamos a llegar bien a mañana, las distancias aquí en nuestro campo son cortas, lo conocemos muy bien y lo afrontamos con todas las garantías. Bueno, pues lo que venimos haciendo, salir fuerte, meter, imponer nuestro ritmo, ser agresivos, intensos, verticales y bueno, creo que están siendo nuestras señas de identidad y ir desde el primer momento a por el partido. Bueno, pues bien, con altibajos también, ¿no? Hay siempre los picos de forma, hay algún momento de la temporada que te sientes un poco peor, sobre todo cansancio físico de piernas, he tenido la suerte de no lesionarme y bueno, he acusado en algún momento ese cansancio, pero bueno, creo que en general bien y ahora estoy en un muy buen momento y viene lo bueno, o sea que muy contento.